Hola que tal amigos de Hora Tabasco, yo soy Jair Reciéndiz y el día de hoy venimos a preguntar a las personas a donde empiezan irse de vacaciones de verano, acompáñenme. A Tulum. A Tulum, perfecto, por que a Tulum? Por las playas. Y piensas irte vacacionar sola, acompañada, con quien? Si yo tuviera dinero, créame que ella me irá con mis amigos. A Oaxaca, mi hijo quiere ir a Oaxaca, le gustan mucho las artesanías. A que lugar turístico le gustaría viajar de aquí del estado de Tabasco? Del estado de Tabasco? A cascadas, a las cascadas, hay unas cascadas muy bonitas en Macuspana. Pues vamos a ir, pues me desearía ir a Cancún. Ah que bueno, y por que no visitar aquí en el estado? Pues aquí andamos ahorita. Y va a ir acompañado o en familia? Voy en familia. Ah muy bien. A Cancún. A Cancún, por que a Cancún amiga? Porque me gustan los lugares, me gustan sus playas. Que lugar turístico del estado le gustaría ir? De aquí del estado? De aquí del estado? Eh, paraíso. Pues quien no desea ir de viaje con los otros lugares, pero no hay dinero. Si verdad. Para los recursos. Y desea viajar sola o con la familia? Claro, con la familia. Hmmm, creo que para huatulco y si no, pues si Dios me da licencia o a Oaxaca a ver donde allá. Perfecto, y por que a ese lugar amigo? Pues porque hay muy buenos lugares para divertirse para... Para pasar el calorcito. y divertirse y todos conocer las culturas y todos para estaría a oaxaca a oaxaca porque a oaxaca porque además dicen que en oaxaca este caso muchas cosas más hay mucho turismo y ahorita como supuestamente todos los julios es que hace la de la cancha que pensamos queremos ya la de la cancha estoy aquí el lugar turístico de aquí del estado le gustaría viajar acá del estado pues aquí nada más de los centros cercanos aquí como nunca o la venta y bueno amigos esos fueron los lugares que a la gente le gustaría visitar esas vacaciones de verano coméntanos a qué lugar te gustaría ir a ti y síguenos en nuestras redes sociales hasta la próxima